Y esperando la llegada del tren. Contéstele, comadre. ¡Eh! Ahora, a los aires, 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 otra vueltita daré. A los aires, y más aires, ya se acabaron también. ¡Adentro! Cuando te salgas al campo y te den los aires fríos. No digas que son los aires, sino los suspiros míos. A los aires, 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 una vueltita daré. A los aires, 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 ahí le toca a la mujer. A los aires, 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 otra vueltita daré. A los aires, 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 una relación diré. ¿Qué? Ahora, a los aires, 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 otra vueltita daré. A los aires, a los aires, a los aires, y más aires, ya se acabaron también. ¡Gracias!